...plaza de las estrellas, homenajeó o está homenajeando a todos de esa década ochentera y pues lógicamente hubiera sido ridículo dejar fuera a Franco y tú estuviste ahí y... No, además que mis güeyes me las acaban de dar este año también, ¿no? Entonces, pues obviamente era muy fresco todo el asunto ahí, la relación, además que somos amigos de... Igual que América, somos amigos de Eduardo Narváez, a quien honestamente le estoy muy agradecido porque gracias a él, pues, que me ha dado las manos, ya tengo mis huellas ahí, ahora me dio esta, me dio... ¿Cuántos reconocimientos él me ha dado, no, a lo largo de los dos o tres años que llevo aquí? Franco, y por otro lado yo te he acompañado en varios lugares donde tú te has... Pues siempre te has invitado, no has ido al Kazuma, tenemos al Kazuma, el jueves próximo estamos ahí, así que para que vayas, tráete tu entourage, ya vemos cómo le hacemos para los pobres. Y ahí está, sí, te he visto en muchos escenarios, pero el viernes pasado me llamó mucho la atención, porque no sé si la nostalgia o el ambiente de ver discos de ochenteros y compañeros de ochenteros, pero yo me transporté a esos años, Franco, te vi como el Franco de los ochentas, ¿no? Pues soy el Franco de los ochentas, pero a finales de los ochentas, vamos a aclarar, porque no quiero que la gente piense porque puede empezar que sea del ochentas y dos. Sí, pero a finales de los ochentas, pero ha sido un artista que has evolucionado, porque la gente que conocemos tu carrera, lógicamente, yo te lo he dicho, ese toda la vida te marco y te selló, como a José José lo ha marcado el triste, como a varios cantantes los han marcado, pero Franco no se queda en toda la vida. O sea, hemos visto éxitos que a mí me encantan, a mí en lo personal, hasta más que toda la vida. Por ejemplo, soy el de María. ¡Ah, eso está María! Sí, es impresionante ver que a mucha gente le gusta, porque a mucha gente a veces piensa, por lo que yo no tengo ningún problema, quiero que sepas, igual que yo sé que vamos a hablar aquí hoy muy honestamente y muy abiertamente, pero te digo con toda sinceridad que a mí no me compleja porque me han llegado a decir, oye, pero tú nada más eres de toda la vida. Bueno, a mí qué carajo me importa. Claro. Malo que no tuviera ningún éxito. Claro. Malo que hubiera sido un cantante, como hay muchos que no tuvieron ningún éxito ni ningún número uno. Bueno, yo tuve, en México solamente tuve tres. En muchos países de América Latina esos temas también fueron número uno. Y otros temas, otros temas que no sonaron en México, que sonaron en Estados Unidos, como bonito y sabroso que yo grabé para México, pero que una compañía muy importante monopolista no me dejó que sonar aquí en México, porque ese tema fue grabado para México. En Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos, que son muchos millones, sí la escucharon y sí lo convirtieron en número uno. Y estuve en número uno y me gané mucho premio aparte de un disco de oro por el bonito y sabroso, cuando un disco de oro en Estados Unidos es 60 mil copias mínimo. Ok, tienes que vender 60 mil copias de aquella época para que te dieran un disco de oro en Estados Unidos. Ahorita todavía canciones como Nena, canciones como Nena con José Feliciano en la guitarra, también se colaron en números privilegiados a nivel nacional y a nivel en otros países como Perú, como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, mis temas sonaron muy fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, en todo Centroamérica, yo tuve número uno en todo Centroamérica, entonces, ¿qué pasa? Que verdaderamente cuando me dicen lo de toda la vida, pues obviamente me resbala. ¿Me resbala por qué? Porque yo sé que tuve otros temas y que México entero sabe. ¿Cuántas personas pueden decir que tuvieron 17 semanas un tema como soy, como María, en primer lugar a nivel nacional en México? Franco, yo te considero así porque realmente lo eres. O sea, el que diga que tú eres el cantante que se quedó en toda la vida está equivocado. No conoce, no conoce lo que digas eso. Porque eso es lo que me gusta hablar. Es que es cierto. Que sepan la verdad, ¿sabes por qué? Porque mucha gente se quedó con la imagen de toda la vida y sí escucharon. Cuando le tarareas la de Soy o la de María, inmediatamente dice, ¡Ay! Yo la conozco, claro que sí, yo la escuché. Y quiero presentar a nuestra otra invitada, pero nada más quiero decirte algo porque estamos en la mesa de la verdad. Y yo sé que tú no lo vas a decir y por eso yo lo voy a decir. Hubo un personaje por ahí, oportunista, que quiso ganar tu éxito y que ya tenía un renombre en este país y que ni así, porque en ese tiempo, y yo lo digo, no lo dice Franco, lo dice José Gómez. Aquí se la, es responsabilidad el que lo emite. Ah, sí. Todo el apoyo de una empresa como Televisa. Y ni así pudo con tu maravillosa canción de toda la vida. Toda la vida. Y todavía la ponen en su show, todavía la saca. Y pues la realidad es que siempre que ese señor canta toda la vida, lo primero que a mí me llega a la mente es Franco. Es Franco. A todos los pasos. Es Franco. Y ese ritmo que tú le diste, porque déjame decirte que Manuel hizo una gran producción de toda la vida. O sea, no su disco, todo el mundo sabe que costó un millón de dólares, que lo grabó con la Sinfónica de Londres, y el mío se grabó en pirlas con los músicos de Juan Gabriel. Y todo el disco con barátula y todo. Creo que hasta, bueno, porque el video costó también. El video costó lo mismo que costó la producción. Creo que el video costó como cinco mil dólares. Me dijeron a mí cuando aquello. Y toda la producción de mi disco, toda la producción completa, con fotos, con todo, costó cinco mil dólares. No, y fue una producción maravillosa. Y fue treinta semanas primer lugar a nivel nacional. Y vendió un chingo de... Y yo se lo he dicho a Dulce que se me hace una producción, fantástica la que hizo. Y que Dulce, y que el disco de Dulce lo tengo yo. ¡No quiero! ¡Está en plaza galerías! ¡No quiero! ¿Está en plaza galerías? Pero sirvió para algo mi disco. No sé el disco que está en plaza galerías. No sé cómo le va a hacer Brian, pero ahorita lo va a poner. ¡Ya lo sé! Oye, en el... En tu... En tu... En tu... En tu... En tu... Ahí vamos a... Nadie María. Nadie María. Nadie María. Eso está buenísimo. Y ahorita vamos porque quiero presentar a la invitada. Este, nada más comentarte que sí, fue... Se lo he comentado a Dulce, fue una producción impresionante de la de Manuel. Y con el maestro Quinto hablado. ¿Por qué no se compran la Tlapaliría? Sí. Pues esa chispa que tú le dices. Sí. Yo estoy... Yo lo que quiero que el público mexicano comprenda que yo no tengo nada en contra de esa persona, que para mí... Yo era su fan. La verdad, lo omito porque es la verdad. ¡Eras! Tiempo ya no soy... La primera etapa de la carrera de él es maravillosa y no hay que se lo quite. Todos los discos que grabó con Manuel Alejandro son increíbles. Pero Manuel yo sí lo considero de un solo disco, fíjate. Con todo y los éxitos que ha tenido. Cuando grabó el disco de Manuel Alejandro, que es el segundo disco más vendido en este país, después de Secretos de José José, que por cierto también lo escribe Manuel Alejandro, que es el rey. Obviamente. Es el rey. Es el rey. Es el rey. Nadie como él para escribir canciones. ¿Es lo que no? Para escribir canciones. Aún así, pues sigues escuchando ese disco de Manuel, el que grabó, no el primero, sino el que grabó con Manuel Alejandro, el gran éxito. Claro. Este, pues para mí sí se quedó ahí porque ha tenido grandes éxitos, ha tenido muchos éxitos, pero ese disco en donde los 10 temas, de los 10 temas, los 10 se colocaron en la radio. El primero. Hablábamos la otra vez. Entonces, ¿tú crees que yo me veo pendejo, por ejemplo, conociendo mi situación, hablando de, diciéndose lo que acabo de decir de él? Porque es la verdad, y a mí me vale madre, es que lo sepan. Yo era un, yo la verdad soy más joven que él. Somos, ¿sabes? Somos contemporáneos, pero él es mayor que yo. Obviamente. Con todo respeto. Ahora, yo escuchaba la, yo, yo escuchaba música, porque si yo te digo que soy un cantante que no escuchaba la música de los demás, estoy perdido. Claro. Si me explico lo que te quiero decir, no te preocupes que América no se va a ir, América vino a enfrentarte. No se va a ir a América. No se va a ir a América. No se va a ir al programa, Franco. Se va a llevar una mala impresión. Se va a llevar una mala impresión mía. No, 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 no. No, 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 pero sí quiero aclarar eso, y sí quiero aclarar eso, porque yo la verdad lo he dicho ya, es la segunda vez que lo digo al aire, lo dije en otro programa que fue de televisión, una televisora importante, que me agarraron en un restaurante, me tiraron las cámaras arriba y me hicieron unas preguntas, y yo dije, sí, efectivamente, yo escuchaba la música de este señor, y era de uno de las canciones, y era uno de los cantantes que yo más admiraba. Pero por qué lo dejaba. Jamás me imaginé que iba a pasar algo como lo que pasó con la canción de... ¿Por el enfrentamiento lo dejaste de admirar o por qué? No, 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 yo no lo he dejado de... Bueno, digamos que, digamos que obviamente me molesta que yo sé que yo le caigo muy mal porque piensa que yo le robé la canción, cuando fue todo lo contrario. No, bueno. Además, fíjate que a mí me pasó algo contigo con una colaboradora en Plaza de las Estrellas, vieron que ella estaba colaborando conmigo y el mismo día, pum, valió. Pero quiero presentar a una persona que yo le agradezco que esté aquí, que agradezco eso porque fíjate que pocas gentes también dan la cara y vienen, ojalá, y todos los artistas fueran así, que dieran su versión y que vinieran, y para mí realmente te reconozco eso y sí me da gusto que estés aquí, América Ramírez. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues más que como se pudo estipular en el Facebook de repente que íbamos a pelear eso. Yo creo que no porque yo de alguna manera también te admiro, yo sé toda tu trayectoria, yo sé que eres pues una persona de respeto dentro de todo este ámbito y lo que platicábamos, ¿no? Detrás de los micrófonos, que bueno, también respeto mucho, ¿no? Así como de repente hay mucha gente que dice, a veces ni te das cuenta y están atentos a tu carrera y todo esto, pues también es muy respetable, ¿no? El hecho de que quizá algunas personas pues tampoco sea como de su interés tu carrera, pero eso no quita que obviamente pues uno siga haciendo su vida, porque al final esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Y te lo digo que yo lo que hago, lo hago porque me gusta, ¿no? O sea, yo alguna vez me preguntaron, oye, América, es que cuando tú seas famosa, le digo, es que yo no quiero ser famosa, yo nada más quiero hacer lo que me gusta, ¿sabes esto? Es que no es consecuencia, o sea, si tú vas hacia un objetivo, lo demás es consecuencia y si dentro de esto lo haces bien y logras acaparar, pues dices, ¡qué padre! Pero realmente yo creo que lo que vale en la vida es que hagas lo que te gusta, porque es lo único que nos llevamos a la tumba, ¿no? Yo creo que sí. También está con nosotros Ángel Virenza. ¡Sigue con nosotros! Gracias, igualmente bien interesante la plática. Bueno, vamos a entrar a este dulce lechuga que también sigue con nosotros. Aquí, yo sigo contigo, amigo. Claro, Lucia Lechuga dice que no se va por nada de la vida. Yo me quedo, me llamo a mi amigo. A mí me da mucho gusto, de verdad, eso, este, América, creo que todas las personas tienen sus cualidades y sus defectos. Yo también veo cualidades en ti, definitivamente. Yo quiero hacer una pequeña historia de todo esto, porque yo tengo de conocerte, lo decíamos fuera del aire, 10 años, 10 años de conocerte. De pronto tú me invitaste muy gentilmente a un evento tuyo, acudí, no me gustó, ya no volví a regresar. ¿A cuál sería? ¿Cuál volví a regresar? Eh, era, creo, el proyecto creo eran las chicas de América. Ah, ok, sí, cuando salí yo de AAA. Ya tienes 10 años mínimo ese proyecto. Te vi cantar. Sí. No me gustó. Sí. Y no publiqué ni dije ni nada. Yo ahorita conocí la técnica cuando eso. No, tú enriquecame. No, tengo sueño se rijo, Franco. Pero resulta que, este, siempre coincidimos en eventos. Me tomen la foto y siempre hablo. Ja, 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 ja. Que salgan todos. Aquí. Sí. Háganse de las manos. Unos corotos con ella. Bueno, que más que si no sabemos tu canción, Franco. Y no somos ochenteros. Bueno, ahí estamos. Ahí está. Tengo 10 años de conocerte No me gustó esa ficción Pero compartimos muchas amistades en común Y eventos en común ¿Por qué lo tapaste Franco? ¿No me tapé? Ah, perdón No, no, no Seguimos en esto Entonces Yo ya necesitaba hacerte una nota Por una situación Porque yo si te veo una virtud Que es tu tenacidad Eres una persona que puede gustar O no puede gustar A mí me puede gustar lo que tú haces Y a mil gentes igual coinciden conmigo Pero siempre habrá otras mil gentes Que no coincidan conmigo Y es parte de la farándula Es parte del artista Es parte de la vida Nadie es monedita de oro para caerle bien No, pero independiente yo creo que Mira y el hecho de llamar la atención Para bien o para mal Pues quiere decir que estás haciendo algo en tu vida Aquí tú me llamaste la atención Y te lo soy sincero Por esa tenacidad Y porque hemos coincidido En varios eventos Es un caso muy diferente a Ninel Conde Yo ataco constantemente a Ninel Conde Pero es un caso muy diferente Yo creo que de diez mexicanos Nueve saben quién es Ninel Conde Y de diez mexicanos No creo que nueve sepan quién es América Ramírez en este momento Sí una gran mayoría Y sí tienes un nombre en el medio artístico Pero no ha sido a ese tamaño Yo a ella la he criticado Porque es una gente famosa Finalmente Sí En tu caso yo creo que eres una mujer Muy insistente Eres una mujer que se prepara No eres una improvisada Eres una persona que diez años Hay gente que dice Mira no la hago Y me voy Y nosotros sabemos Que lo famoso No va pegado con la calidad Claro Yo digo Ninel Conde De diez nueve la conocen Pero eso no me da Eso no me dice que tiene calidad Y eso no me dice Porque yo estoy seguro América Que tú tarde o temprano Vas a ser conocida en este país Claro Porque eres una persona Que eres insistente en lo que hace Yo hice una crítica Me atreví a hacerla por una razón Primero Porque yo ya merecía Que esa persona que es tenaz Hacerle un comentario Somos el espectador Cuando yo creo que la mayoría de la gente Ya ha pasado por Somos el espectador Y tú merecías eso Me atreví a hacerla De esa manera Porque sentí Que no estaba tocando Nunca tu vida personal Ni estaba ofendiendo algo Que no fuera Tu actividad profesional Claro No me atreví a hablar De ti como cantante Por una simple razón Aunque esto ya lo habíamos advertido Ya te había advertido Que podía venir esa crítica fuerte Ajá Pero no me atreví a hablar de ti De cantante Porque hace mucho Que no te escucho Y son diez años Sí, claro Entonces en diez años Yo entiendo Que me puedo llevar una sorpresa Si yo te escucho Te escuché en una plaza comercial Cantando Pero ahí el sonido No nos ayudaba A nadie A nadie le ayuda Nadie le ayuda O sea Se necesita ver un material Ah, tú estabas ahí Sí En la plaza galerías Que allá tuvo una presentación Hace mucho No Bueno, recientemente no Bueno, recientemente no Bueno, recientemente no Yo recientemente no Yo recientemente no Fue un día que hasta cayó un aguacero por ahí Sí Porque fue afuera, ¿no? El evento Y aparte en Plaza de las Estrellas pasa que estamos nosotros tan apresurados Que estamos entrevistando y por eso No se puede apreciar bien a una persona Claro Y por eso yo no me atreví a hablar de ti como cantante Porque para mí es desconocido Claro No puedo hablar de algo que escuché diez años Claro Y además que lo hiciste en un grupo Sí Ahora que ya estás tú como solista Pero créeme que fue de la mejor intención Sí Sí, en ese aspecto Sí te he visto como conductora Te he visto también a veces como un tanto que busca ser protagonista de los eventos También lo he visto ¿No? Sí, ¿tú crees? Está bien, está bien Mira, mira, yo Perdón Sí Sí No te preocupes Es de América Ramírez de quien voy a hablar Mira, yo conozco a América Obviamente hace poco Mucho menos que tuve un tiempo de conocerla Pero sí coincido contigo en que es la persona más De más constancia y de más perseverancia que yo he visto en mi vida Claro que sí Yo honestamente Y voy a usar una palabra que no me gusta Pero a veces la uso de inspiración y motivación para mí mismo Porque yo en mi vida he visto una cosa igual Ella es un remolino constante Es un torbellino constante De inspiración, de constancia Yo no sé dónde saca la energía Pero la tiene Tiene una belleza que le ayuda muchísimo Porque obviamente estamos hablando de una mujer que es guapa De una mujer que tiene un cuerpazo Y que no es ficticio Es un cuerpazo que ella lo trabaja a diario Porque me consta que esas nalgas duras que tiene Igual que esas piernotas que tiene Y el abdomen Entonces es una mujer que Igual que Maribel Guardia Maribel Guardia se habrá hecho cuantas miles de cirugías haya hecho Pero es una mujer que constantemente vas a un gimnasio y te la encuentras Y América Ramírez trabaja todos los días en su cuerpo y me consta Eso le ayuda muchísimo Pero también tiene una garantía Que a la hora que se sube a un escenario Se le prende una luz Una chispa ilumina Y sí sabe que a la hora de pararse en un escenario Lo que tiene que decir Lo que tiene que hacer para salvar una situación Y no es por nada Pero eso es algo que es también bueno para ella Es una mujer talentosa Es una mujer buena amiga Es una mujer honesta Es una mujer que quiere a sus amigos Y que los respeta Y que siempre está ahí Para defender a sus amigos Y para estar con sus amigos Y tiene su talento Y como cantante ha mejorado muchísimo Desde que yo la conocí ahora Va a ser como 3 o 4 años Es impresionante el cambio que ha dado América en 4 años Como cantante, como mujer Como amiga Como conductora No solamente de radio y televisión Porque ahora es radio y televisión Ahora es América por radio Y América por televisión Y sí, yo creo que parte de ese proceso Que todos los artistas Porque voy a meter a los hombres también Porque yo también tuve la edad de ella Yo también tuve las ganas que tuvo ella Y las sigo teniendo Porque la verdad que si no tienes esas ganas Y no tienes esa motivación No pasa nada Y es admirable Ver como ella Quiere brillar Claro, el día Si no quisiera brillar Pues obviamente estaría perdida Porque en este negocio Tienes que querer brillar Sí, tienes que querer brillar Y yo no se lo Yo se lo celebro Yo se lo celebro Porque es parte de un proceso Que yo atravesé Que yo viví Y que sé que es parte de De ese engranaje Una parte importante Ojo De ese engranaje Que necesita uno Para poder llegar A ser lo que ella quiere llegar a ser Y el que diga lo contrario Amigo Es como tú también Tú tienes que defenderte Ahora yo voy a decir otra cosa Definitivo Definitivo Ahora yo te voy a decir una cosa A mí como conductora médica No me gusta Pero es que ella no es monedita Ahora yo prefiero decírtelo en tu cara Sobre un punto de vista nada más Y te voy a decir otra cosa Aparte de eso El periodista Tiene una posición muy cómoda Rara vez se habla mal De los periodistas Porque nosotros también somos malos Yo veo a Juan José Origelo A un Gustavo Adolfo Infante Que se sientan en su sala Y se sienten los dioses Este es malo Este es bueno Este no sirve Cuando el artista Es el que lleva el peso necesario Ahora las críticas Fueron fuertes por una razón Porque América No la considera una novata La considera una artista profesional Y una artista profesional Y si lo es Porque hay Claro que lo es Pero muchos dicen Es que ya subirse al escenario Ya es un Es como si yo dijera Ya estar en un micrófono Ya es No Cuando somos profesionales Ya no basta subir Tienes que hacerlo Bien en el escenario Gracias por ver el video